La Fuerza Armada Nacional El general César Figueira detalló que hoy más que nunca esta unidad militar defenderá al pueblo de los chantajes terroristas de grupos desestabilizadores. Aseguró que están preparados para actuar democrática y legalmente. No como quieren hacerlo ahorita sectores opositores que pretenden alcanzar el poder de manera ilegal y de manera atroz, destruyendo nuestra patria, destruyendo nuestro pueblo. No lo vamos a permitir. Esta Fuerza Armada, esta Fuerza Armada y este pueblo, estas mujeres venezolanas y venezolanos, vamos a mantenernos en pie de lucha hasta el final. Y haremos lo que tenga que hacerse para defender la integridad y la soberanía de nuestra patria. Denunció los destrozos ocasionados por grupos opositores en las instalaciones de Cantebé, ubicada en la avenida Morán de Barquisimeto. Anoche Barquisimeto estuvo, digamos, a la merced de muchos grupos de este tipo de personas que quieren incendiar la ciudad. Hubo hechos importantes, destruyeron una instalación, unos vehículos de nuestra Cantebé, eso es un patrimonio del Estado, de todos los venezolanos. Y de manera inescrupulosa, personas, ya sabemos con influencia de quién, están siendo llamados a destruir patrimonio del Estado. No vamos a permitir eso. Por su parte, el Frente de Mujeres Bolivarianas marchó en apoyo a este cuerpo de seguridad que día a día vela por la integridad y la paz de los ciudadanos. Con rosas y demostraciones de amor, agradecieron a los soldados de la patria. Decidimos darnos cita en la mañana de hoy en el Parque del Este para llegar hasta aquí, para llegar caminando, llegar hasta aquí hasta la 14, hasta la 14, brigada de infantería, un grupo de damas, para traerle no palos, ni piedras, ni tiros a estos soldados que dan la vida por los venezolanos. Hoy, en la mañana de hoy, les estamos trayendo flores, les estamos trayendo amor, les estamos trayendo canciones de paz. Autoridades también informaron que todas las instituciones públicas de la entidad se encuentran resguardadas por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hicieron un llamado a mantener la calma y no caer en provocaciones. Desde el Estado Lara, María Ángela Pineda, La Noticia.